Buenos días, les saluda el doctor Jorge Garduño Durán, docente de la Escuela Normal de Educación Física, General Ignacio M. Beteta, del Estado de México. Soy parte de la Universidad Curricular de los Planes de Estudio 2018. En primer lugar, deseamos que la salud prevalezca en casa y en su entorno. En el marco del acompañamiento entre pares para desarrollar los contenidos del quinto semestre de la Licenciatura en Educación Física, en los siguientes minutos haremos un encuadre sobre el curso Deportes Educativos y Actividades Físicas Individuales. El propósito del curso es que cada estudiante identifique el valor formativo del deporte y las actividades físicas individuales para el desarrollo de capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de integración social en las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria. Y así contribuir para que conduzcan con autonomía y responsabilidad el logro de un estilo de vida saludable dentro de una cultura deportiva. El equipo partió del conocimiento que tenemos sobre las necesidades de formación en esta área de conocimiento. Consideramos que este curso debería responder a las siguientes preguntas. ¿Qué características tienen los deportes individuales? Si bien es sabido que hay muchos autores como Pierre Parlevaz, Domingo Blasquez, Hernández Moreno, que han contribuido a la comprensión del deporte escolar y el deporte educativo y hacen una propuesta de diferencias entre los deportes individuales y los deportes colectivos. Algunos otros les llaman deportes psicomotrices o deportes de cooperación o posición. En un segundo momento, es interesante plantear qué modelos de enseñanza son los más apropiados para la enseñanza de los deportes individuales. Si bien es sabido que en estos tiempos hemos transitado de los estilos de enseñanza a los modelos de enseñanza. Por eso, que en diferentes cursos como Pedagogía de la Iniciación Deportiva se resaltó la importancia de los modelos de enseñanza. Es necesario estar a la vanguardia, conocer las características de los niños y sobre todo de los deportes que se van a enseñar para lograr un aprendizaje motriz deportivo. En un tercer momento planteamos cuál tendría que ser el papel del docente en la enseñanza de los deportes individuales. Si bien conocemos que existen modelos lúdico-técnicos, el modelo comprensivo, el modelo deportivo, es necesario saber cuál es el papel y cómo tiene que desempeñarlo para la enseñanza de los deportes individuales. El curso está organizado en tres unidades de aprendizaje. La primera tiene el nombre del deporte educativo como medio de enseñanza-aprendizaje de la educación física. En esta unidad se pretende que tanto el docente como los estudiantes comprendan la diferencia entre deporte educativo, deporte escolar, deporte en edad escolar y cuáles serían las características de los deportes individuales. Si bien sabemos que no todos los alumnos les gusta el fútbol, el baloncesto, el balonmano, es necesario proponer actividades individuales como lo es el atletismo, la gimnasia, la natación, el ciclismo, deportes que son de carácter individual. En la unidad 2 se denominan bases metodológicas del deporte educativo y la actividad física individual. En esta unidad es necesario que los estudiantes comprendan una metodología activa. Es necesario transitar a los nuevos modelos que los investigadores como Hernández Moreno y Pierre Parlevas han propuesto el modelo dinámico, sistémico, estructural y también el modelo comprensivo que bien el autor o el doctor Devis Devis propone para la enseñanza de los deportes en edad escolar. En la unidad 3 denominada praxis deportiva escolar, diversidad y atención a la individualidad, es necesario rescatar y reflexionar principalmente el papel del docente en la enseñanza de los deportes y las actividades individuales. Hoy sabemos que los tiempos han cambiado. Es necesario dar nuevas propuestas, nuevas alternativas alternativas y los deportes individuales hoy que estamos en tiempos de confinamiento son una excelente alternativa para el desarrollo de habilidades y destrezas. Es por eso que en esta unidad de aprendizaje es necesario cómo se da el proceso de la habilidad, la destreza, cómo se logra la comprensión de un deporte y sobre todo rescatar la esencia de la educación física con un enfoque dinámico e integrado de la motricidad. Este enfoque que sin duda a lo largo de estos cinco semestres ha guiado y ha orientado la enseñanza de la educación física bajo estas cuatro grandes dimensiones de la motricidad. El aspecto cognitivo, el aspecto energético, el aspecto comunicativo, pero sobre todo el recreativo, que rescata el placer por realizar la actividad física como un estilo de vida saludable. Este curso, dentro de las sugerencias de evaluación, te llevan de la mano, paso a paso, para ir acorde al enfoque de este plan de estudios y llevamos una evaluación formativa que sesión tras sesión te va a permitir observar los alcances y los logros de los estudiantes para la consolidación de competencias tanto profesionales, disciplinares o específicas y sobre todo las genéricas, que todo profesional de la educación física debe tener para ser un educador físico de vanguardia. Espero que estas orientaciones te permitan desarrollar este curso de la mejor manera. Hay que recordar que se propone una bibliografía básica, sin embargo, el docente tiene la libertad de elegir los textos más adecuados y que sin duda se encuentren a la mano de todos los estudiantes. Hay que reconocer que hoy estamos viviendo tiempos en donde lo que más nos llena es la creatividad del docente. Te deseo mucho éxito en este curso.